hola amigos muy buenos días cómo se encuentran espero que de lo mejor y aquí con mucho cariño recibiendo los una mañana más que les parece si hoy hacemos una torta delicada deliciosa su nombre lo dice todo fácil sobre todo ustedes saben que yo persigo siempre eso la cocina fácil cada vez que hablo con ustedes me transmiten lo mismo así que sigo creando la receta lo más sencillas posibles pero sobre todo con muy buen sabor aquí tengo los ingredientes son poquitos ingredientes los que necesitamos el día de hoy vamos a ver el premio del día y venimos a cocinar y para esta semana tenemos este maravilloso premio está netbook tan útil puede ser suya se llama ahora al 908 00 2020 recuerden 908 00 2020 haga su llamada ahora mismo y pronto estaremos dando el nombre del ganador bueno vean que esta pasta se prepara un poquito diferente al resto de las pastas porque vamos a poner dos barras o sea 250 gramos de margarina numar en la batidora y vamos a batirla para que creen un poquito luego en tres tazas de harina sin necesidad de cernir porque así es esta receta ponemos dos cucharaditas de polvo de hornear y mezclamos tres tazas de harina con dos cucharaditas de polvo de hornear y vamos a agregarlo a la margarina cuando esté cremada junto con el resto de los ingredientes si quiere van anotando el resto los ingredientes que los tengo aquí en la bandeja vamos a necesitar taza y media de azúcar en polvo vean que la pasta es diferente por eso es el nombre delicado porque es con azúcar en polvo azúcar glas verdad que si tienen que cernilla en el momento de utilizarla tengo media taza de jugo de naranja y media taza de leche también necesitamos cuatro huevos y una cucharadita de ralladura de cáscara de naranja que yo la voy a incorporar de una vez aquí en las tres tazas de harina que tenemos con las dos cucharaditas de polvo de hornear lo importante nada más es que la margarina esté suave o sea que haya cremado más esta que está un poquito fría pero ya está casi que lista ahora sí voy a poner los cuatro huevos la taza y media de azúcar glas voy a bajarle un poquito la velocidad ahora suspendemos el batido y voy a poner la media taza de jugo de naranja la media taza de leche y ponemos la mezcla de harina polvo de hornear y ralladura de cáscara naranja todos juntos batimos pero voy a decir algo hay este muchísima gente pero me asombró cuánta gente les fascina los queques echados cuando se ha hecho un queque les encanta claro la textura con que queda pues aquí este que hay que no es que se nos va a echar no con sólo que hayamos puesto todos los ingredientes juntos y la forma en que lo vamos a hornear va a quedar como esos dos que yo tengo allá listos esto lo vamos a poner en dos moldes redondos de 25 centímetros de diámetro esos moldes los hemos engrasado los formamos con papel parchment o papel encerado volvimos a engrasar y enharinamos ponemos ahí la mezcla y ven que quedan bajitos eso es lo que queremos la textura va a ser muy rica los vamos a hornear después de horneados los refrescamos dentro del mismo molde sin dejarlos enfriar del todo nada más refrescarlos y los bañamos con un almíbar que vamos a hacer con jugo de limón y también azúcar en polvo entonces queda riquísimo y luego ya lo montamos ese es nuestra torta delicada voy a darle la última batidita para venir a ponerla en el molde ya casi regresamos con más de su programa vivir en tu cocina y para esta semana tenemos este maravilloso premio está netbook tan útil puede ser suya se llama ahora al 900 800 2020 recuerden 900 800 2020 haga su llamada ahora mismo y pronto estaremos dando el nombre del ganador amigos quiero recomendarles el libro viviana en tu cocina entre usted y yo con muchísimas recetas que le ayudarán con su cocina día a día para hacerle más práctico el placer de comer y por supuesto más grato lo conseguirá en las principales librerías del país y supermercados la receta saludable son presentadas por esplenda endulzante sin calorías porque un propósito saludable es un propósito esplenda y para ayudarte lograrlo nueva esplenda tableta siempre contigo esplenda endulzante granulado nos presenta un riquísimo mango en leche vamos a necesitar dos tazas de mango maduro media taza de leche 4 cucharaditas de esplenda endulzante granulado una cucharadita de vainilla y una taza de cubitos de hielo vamos a iniciar ponemos en la licuadora las dos tazas de mango maduro con la media taza de leche descremada muy importante ahora ponemos las cuatro cucharaditas de esplenda endulzante granulado ideal para toda la familia recuerden que también puede ser consumido por personas diabéticas agregamos una cucharadita de vainilla la taza de cubitos de hielo licuamos y servimos y así podemos disfrutar de esta refrescante y nutritiva bebida ahora sigamos con más esta receta saludable fue presentada por esplenda endulzante sin calorías porque un propósito saludable es un propósito esplenda y para ayudarte a lograrlo nueva esplenda tabletas siempre contigo bueno y aquí tenemos la pasta de nuestra torta delicada lista ven como queda vean que no es mucha pasta a pesar de tener tres tazas de harina pero así lo queremos no lo queremos con volumen por eso pusimos todo junto ahora esta pasta como les dije tenemos ahí los dos moldes preparados como nos están viendo los dos moldes redondos vamos entonces a distribuirla por partes iguales tengo el horno precalentando a 350 grados y la vamos a hornear por 30 minutos vamos a terminar de ponerlo para que queden igual la extendemos con la espátula muy bien ahora si dejemos por aparte eso como les dije el horno 30 minutos al salir del horno los dejamos en el mismo molde si sería importante que coloquen el molde digamos sobre una rejilla para que se refresque bien también por debajo y cuando ya está tibia como ahora se siente apenas tibia casi casi está fría la vamos a bañar con el almíbar para eso vamos a poner una taza de azúcar glas o azúcar en polvo recuerden que tienen que ser nila o sea pasarla por un colador antes le vamos a poner jugo de naranja realmente esto no es un almíbar esto es como un glas digámoslo así y vamos revolviendo entonces se le va a formar una capita muy pequeña encima y le va a dar un sabor delicioso es un glas líquido ¿verdad? no espeso como el que hacemos para decorar no, este necesitamos que quede más líquido le damos 4 cucharadas de jugo de naranja vamos a agregarle más en total le vamos a poner 6 cucharadas de jugo de naranja para que quede así de líquido vamos a ponerle también una cucharadita más de ralladura de cáscara de naranja ahora pulsamos con un tenedor la primera capa de la torta para bañarla con la mitad de este almíbar ahí ya está el horno precalentando para llevar al horno las otras tortas ahora sí vamos a comenzar a bañar despacio para que vaya impregnándose ¿verdad? por eso es que tiene que ser tibio y luego dentro del mismo molde lo van a dejar enfriarse completamente para desmoldar luego les dije aquí se le va a ir haciendo una capita deliciosa que le va a dar un sabor y una textura muy muy rica calculen la mitad del almíbar ¿verdad? si quieren mientras tanto vamos a una pizca de motivación y yo sigo bañando nuestra torta delicada las mentes grandes hablan de ideas las mentes medianas hablan de hechos las mentes pequeñas hablan de sucesos y las mentes pobres hablan de los demás con el corazón vale más poder brillar y para esta semana tenemos este maravilloso premio esta netbook tan útil puede ser suya se llama ahora al 900 800 2020 recuerden 900 800 2020 haga su llamada ahora mismo y pronto estaremos dando el nombre del ganador viajeros del sur le invita a la gran excursión México y Rivera Maya en Semana Santa son nueve días de excursión llame ya al 2280 8888 viajeros del sur los expertos en viajes bueno aquí estoy terminando de bañar la segunda torta voy a dejar un poco más de este almíbar o glas como le quieran llamar para cuando la ponga en el platón bañar la primera que es la que va a quedar en la parte superior queda con un brillo lindísimo pero mejor se lo ponemos ya cuando vayamos a desmoldar porque ahora como les decía dejamos enfriar completamente y entonces cuando ya esté fría con una espátula no vamos a volcar porque si no esta parte de arriba pues se nos va a perder entonces lo que hago ya está casi lista yo la voy a sacar con mucho cuidado así con mi mano la pongo en el platón y listo vamos a pasar esta para acá y ahora voy a hacer lo mismo con esta otra como les dije ya estas están frías recuerden que tiene papelito entonces le eliminamos el papelito cualquier cosa la ponemos aquí y ahora con el resto de la almíbar que les dije que tenía por acá seguimos bañando y decoran con frutas encima lo que ustedes quieran y así servimos pueden también servir solo con helados o con frutas frescas como ustedes prefieran ven que bonita que queda hagamos ahora un repaso de la receta mezclar en tres tazas de harina dos cucharaditas de polvo de hornear y una cucharadita de ralladura de cáscara de naranja mezclar no cernir luego ponemos en la batidora 250 gramos de margarina la batimos hasta cremar luego agregamos cuatro huevos una y media taza de azúcar glas o azúcar en polvo cernida eso sí es importante que esté cernida para que no te hagan grumitos ponemos media taza de jugo de naranja media taza de leche todos los ingredientes secos juntos y batimos hasta tener una mezcla homogénea que quede suavecita la distribuimos en dos moldes de capas de 25 centímetros de diámetro tenemos el horno precalentado a 350 grados y los vamos a llevar por 30 minutos a los 30 minutos sacamos dejamos que esté ya casi frío las tortas y las bañamos con el almíbar que vamos a preparar con una taza de azúcar en polvo o sea azúcar glas 6 cucharadas de jugo de naranja sin azúcar ¿verdad? jugo de naranja natural y una cucharadita de ralladura de naranja y las bañamos y las dejamos enfriadas para luego montarlas en el platón como lo hicimos muy sencillo y como les decía vamos a decorar con frutas pueden ser frutas frescas o bien si tenemos una lata de melocotones nos queda lindísimo también sobre todo si son a concagua calidad y textura ¿verdad? vamos a escurrir bien los cortamos digamos ahora ustedes podrían si quieren ponerle rueditas de melón en Walmart hay unos melones deliciosos el fin de semana compré en Walmart unos melones deliciosos pueden ponerle papaya en fin la fruta que ustedes quieran ponemos encima ya sea por hileras o en forma decorativa como prefieran y así vamos teniendo nuestra torta delicada no siempre es necesario que les pongamos cremas ni lustre ni nada ¿verdad? les dije una torta así es deliciosa y muy fácil de hacer y diferente ¿verdad? ahora vamos a ponerle fresas y ustedes van decorando al gusto bueno yo me voy a quedar haciendo esto nos vamos a una pequeña pausa y ya casi regresamos con más y para esta semana tenemos este maravilloso premio esta netbook tan útil puede ser suya se llama ahora al 900-800-2020 recuerden 900-800-2020 haga su llamada ahora mismo y pronto estaremos dando el nombre del ganador y con una decoración sencilla aquí tenemos nuestra torta delicada le puse frutas como les dije las frutas ustedes la pueden variar a su gusto o bien servirla la tajadita con una bola de helados también queda delicioso bola de helados fruta fresca y la torta y la tortita también para tomar café ni les cuento vamos con Walmart a revisar la lista de ingredientes el éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad eso lo consigo en Walmart que además me ofrece una variedad única lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart para nuestra torta delicada necesitamos 250 gramos de margarina numar 3 tazas de harina 2 cucharaditas de polvo de hornear 1 cucharadita de desrayadura de cáscara de naranja 4 huevos 1 y media taza de azúcar en polvo media taza de jugo de naranja y media taza de leche para el almíbar o el glas líquido como quieran llamarlo necesitamos 1 taza de azúcar en polvo 6 cucharadas de jugo de naranja y 1 cucharadita de ralladura de cáscara de naranja y aquí les regalo esta nueva receta recuerden que para mañana tenemos los riquísimos tacos Tex-Mex van a ver me interesa muchísimo de verdad que compartamos esa carne es una carne deliciosa una carne molida con un poquito de dulce queda muy muy bien ahí están viendo una toma de la carne cuando se está cocinando que queda para muchas otras recetas es importante que la tengan se puede mantener congelada y son recetas que nos agilizan la cocina así que los espero mañana a las 10 de la mañana recuerden en punto estamos aquí esperándolos en la cocina bueno amigos se cuidan muchísimo que Dios los bendiga y será hasta mañana y para esta semana tenemos este maravilloso premio esta netbook tan útil puede ser suya se llama ahora al 908 00 20 20 recuerden 908 00 20 20 haga su llamada ahora mismo y pronto estaremos dando el nombre del ganador ¡Gracias! 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 Hola amigos ¿Cómo están? y quiero invitarlos a la cocina todos ustedes para que esta semana disfrutemos de las siguientes recetas tenemos un destello de fresas son postrecitos servidos en copitas torta delicada tacos Tex-Mex una carne muy versátil van a ver barrita de cheesecake y puré de yuca karine recuerden vivir en tu cocina a las 10 de la mañana en su teletica canal 7 los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias!